¡La conquista! Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce fiel ¡La conquista! Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce fiel Una, otra y otra vez que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra y otra vez que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto dulce fiel Dulce fiel Dulce fiel Dulce fiel Dulce fiel Dulce fiel